¿Qué? ¿Esto para qué es? ¿Qué? Además, ¿no? ¿Para qué es? Ahí está yo Ah, mira, ven Ven, mi amor Sí, ven Es que viene, 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 viene... ah come on me no te desecho me está abastado al final chico te comente me haja que ve no le damos en el corte se me haja que vean de nada me haja que vean me haja que vean y y y ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Caniana, ven para acá! ¡ ответa! ¡Fue-fue-fue-fue! ¿Y esto? ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, no... ¡Ay, cabrón! Eh... No Ah, chingada, ¿dónde está la madre esta? Que de suerte Tira Ah, por cierto, ten Ten, 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 ¿dónde estás? Aquí, en la caja Ah, vente Espera, espera, espera Ah, sí, cierto, espérate, te bajaste ¿Dónde...? Er... No, no... Claro, sí, sí, sí Recoge en Fa Y nos vamos a la mente Perdón, fue yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pelo! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a esta cara? ¡Vamos! ¡Ah! Vente, acá está la caminita ¿Dónde está? Ahí está Ahí la vi ¿Quién es el botín? ¿Quién es el botín? No, está bien Vamos a ver No, qué miedo ¿Tenía una su recompensa? ¿Matar al bot? No recuerdo cual ¿Cuál era? Un gesto De la rocker Ah, sí, creo que es la Jugando un poco de funk, ¿eh? ¿Qué? No, no El bot lo acabamos de matar No, pero es que ya me lo habían dado, eso que tú dices. Ya me hubieran dado como un... Era como un sticker. Ah, entonces yo me fijé. Este... Ten, tú estábamos más bajando. Dígale. No, estoy frutando. ¿Qué? Ya está parte. Es que no te escucha, mejor. ¿Qué? Ah, que si jugaste aparte. No, pues cuando jugué contigo. Jugamos ayer, ¿no? A ver, déjate contigo, vida. Si puedes traerte mi... ¿viste el sniper? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, sí. Ay, quédate. Ven, mira. Aten. Si, si, déjate que se va a hacer. Ay, m***a. Ya lo vi. Hola. Nice. Ah, pues voy a lootear. A ver si no tienes. Si, vamos. Mira, tienes tu sim morado. Y... Comete ese pedazo de carne. Mmm... Ah, no, mejor tómate el refresco. Tómate el refresco. Tómate el refresco. ¿Mejor qué hago? El refresco. Es el refresco. Ok. Y ya, listo. Que marcar. Mira, mira. LOMBO … El 5mm. Mira, mira, voy a subir. Ya, vamos. 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 Vamos en es que vamos a mejorar. Simplemente puede ser. Ay, especially crazy. Ah, sí es un cuervo duro ghiendo. No 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 ¡No me voy a goar! que pinche molo lo que no le gusta lo avienta mirar tiene que haberlo ah es una ah mira va ah ah vamos o que vamos o que vamos o que vamos o que ah 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 La torre, la torre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿No te pasa?! ¿Por qué no te lo står? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué chingón. Estoy seguro que fue mío. Sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿De enterro?